Mire, yo no desvelo los contactos que uno tiene o no tiene, ni voy a hablar en nombre del presidente Zapatero. El presidente Zapatero lleva mucho tiempo realizando una labor que el gobierno, desde luego, valora y aprecia. Habla con gobierno y habla con oposición y ha participado muy directamente en acercar ese diálogo entre venezolanos que nosotros queremos y en la liberación de muchos presos políticos. Gracias por ver el video.